... Tras un recorrido por las distintas calles y avenidas, guiota junto al alcalde Luis Mella y el gobernador provincial Jorge Emler, el intendente regional Raúl Selye formuló un llamado a los empresarios de los buses rurales que se adapten a los cambios en el trazado de los recorridos porque son altamente positivos para la gente y responde a un acuerdo unánime que comparten el jefe cumulal, los concejales, las autoridades del transporte y los parlamentarios de la zona. A las personas en general siempre les es difícil adaptarse a los cambios, a cualquier modificación que experimentan las personas durante el curso de su vida. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es eso. Ha costado que el sector microbusero se adapte, en el caso del microbusero rural, se adapte a los cambios, se adapte a la normalidad que va a suponer la entrega de esta ruta de una inversión, como señaló el alcalde, de más de 15.000 millones de pesos. Pero en la vida se producen cambios y esos cambios hay que aceptarlos y asumirlos de la mejor forma posible. Y entender además que cuando el alcalde, el consejo municipal, por unanimidad, el seremio de transporte, el mismo ministerio, los parlamentarios, quienes representan a la ciudadanía, carabineros, para qué hablar, en fin, todos tienen una determinada posición, una determinada postura por algo es. Estas afirmaciones las hizo el intendente luego de imponerse detenidamente del nuevo diseño dispuesto para los microbuses de los sectores rurales, cuyos empresarios estaban informados desde que comenzó a construirse la avenida Condel que por allí transitarían, y no por el centro de la ciudad, para descongestionar las vías. Quiero mantener nuestra posición. Hemos cedido en tres aspectos frente a las peticiones de los buses rurales, pero creo que ya llegó el momento de acatar la decisión y de esperar que sea promulgada por la subsecretaría esta modificación que nosotros hemos aceptado, de mucho gusto, para justamente facilitar las cosas. Sin embargo, no podemos ceder más, porque aquí somos testigos de cómo hay una avenida que significa una inversión pública de más de 15.000 millones de pesos, que debe ser ubicada y ocupada por las buses rurales. El Intendente Celis llamó a los empresarios que se sumen a estos cambios considerando que se han acogido varias de sus sugerencias al nuevo trazado y que quienes deben abordar los adelantos y progresos de la ciudad han compartido esas decisiones en beneficio de los usuarios y de la calidad de vida de la gente.